bueno y así iniciamos otro vídeo más por supuesto mis amigos suscriptores ustedes que están en sintonía del go play por allí está echándose un fresco rené un refresco así que ya casi terminando buen insopo bueno así que por allí tenemos a estos muchachos que ya venimos en retorno pues de hacer esas buenas obras ahorita vamos a tomar un atajo un atajo porque pues sí para no pasar por el mismo camino un corte de invierno no yo no dije que habían bastante tiene una racimetal mariela racimetal le dijo una racimetal que tiene así le dije yo bueno así que por aquí vamos a intentando descender ya vamos descendiendo después que escalamos ahora descendemos de oro desde siempre mire lástima que no hay maduro bien rico los mangos de plata no hay rené rené no de plata no hay los mazones en este tiempo cuando uno sale a veces a las pescas a los ríos a la montaña así como morita si ando un poquito de necesidad pues donde quiera hay mangos con unos dos o tres mangos que se come ya le baja un poquito ya está relajado lástima mire no no hay maduro ese mango si es rico la Laura me va a hacer una pregunta y ese milagro Laurita hágale la pregunta Rene bien ya ahí mira Rene una pregunta por qué uno cuando anda en el río si le da hambre y y y y que es la solución mmm yo como eso yo mismo me entrevé le da hambre prosigamos entonces así no 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 repóndoselo pues si que a veces uno rapidito le da necesidad le da más hambre no te pechando ojo lo voy a bañar si en una puta y si será que es que vale una necesidad más hambre yo siento que es porque es hambre yo siento que eso con la gileta anda giletado uno bueno no pero por qué le da hambre piensa que a todos nos ha pasado eso cuando uno va a la mangulera va a bañarse al río o que no me va a molestar honesto pero yo siento que es por la brincadera que uno anda haciendo ahí anda brincando el estómago el cuerpo anda cuando uno va a la playa tal vez come barren y come y siente que sigue esta bueno el manguito y que es por eso yo como la de la playa no como yo solo le tomo dos cocteles y ya estoy bien ah por eso dos cocteles dos cocteles de quince dolares a veces lo pido mixto cuanto vale el mixto? el mixto vale como doce pesos depende de las docenas de concha que usted pida ah vaya miren vean bueno hemos llegado aquí vamos nosotros disfrutando de regreso ay dios mio de lo bonito que tiene nuestra madre naturaleza esta mangueada de palme si dejes ver Andrés es de oro no le digo que no es muy alentado de puro oro ahí esta otro ahí esta otro va y esta uno ay que rico pero mira que grande fíjate que estos mangos como son de oro pueden ser caros carisimo ah que lo ven? ay yo caí un mango no me vendes aquí una joyería hay que lo vendes si como es caro ah dios mio si bueno así que por aquí vamos vamos mangueando digamos nosotros vamos mangueando si frutteando una vez se lo está hablando porque hoy no sufrimos es rojito el manguito viene subase va a pegarle una desconocida o no es? ajá que arriba no me haría? bien bajito esta 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 con la nariz anda levantando unas piedras a ver a ver a ver a ver a ver chula de mango chula de mango ajá miren 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 está llave miren 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 aves miren que animal miren que animal Si no cae ese es mío ¿Con mangos viejos nene? Nene, con los mangos podidos que están Sí, este mango está bastante Bastante deteriorado Nene, nene, nene Uno va a tirar y que le hagan así no pega No pega Ya va a ver Vaya porque vean Bueno, así que por ahí quieren bajar un mango No, es mentira, ese mango no lo botan ¿Tiene toda la mayoría? Sí Aquí miren, nene ¿Cómo? Aquí miren Andaba Un poquito más para acá Estos no perdan, estos garrotes No, estos no perdan No, estos no perdan No, pero como es así ahora que le alcanzó la lagga Sí Más vale que no me gustan, diga Laura Ay no, me encanta mi mango Está difícil para bajar los mangos, está muy alto Bueno, así que nosotros pues aquí venimos ya de regreso de hacer una buena obra Como decíamos ayer los amigos suscriptores pues esperamos sigan apoyando a su canal pues el GoPlay Nosotros pues muy contentos, muy felices de poder estar haciendo parte de... No No Miren lo bajó, miren Sí Rene usted puede en participation ahí Sí, aquí con todo ¿Quién lo bajó? Es que el mango está todo, mira algo polvidoso No le entierre la uña pues lo va terminando Agárrenlo, no creo que lo toco Lo voy a aventar que este yo me lo ando Repártelo pues Ahí está, si era grande va Valía la pena tirarlo Sí Y es el gran animal que usted decía Laura Sí, está grande Lo que pasa es que con los baleritos de ella lo veía grande Está grande Está grande Está grande Está durito, bien durito Este mango es de clase, aquí se le llama mango marañón ¿Sabes por qué le ponen un marañón? Bien grande Tiene el sentido del marañón Quizás por eso Ahora está viendo los demás y la András ni lo había visto Ah, no lo había visto Ah ¿Cómo le decía Laura? No, es que estaba más para allá No, no Várenlo Bueno, continuamos así disfrutando de las frutas Disfrutando de lo que vamos encontrando aquí en el camino Hoy en este tiempo no se sufre de hambre Sí, y no, nosotros andamos hambre Todos andamos hambre Ajá Ay, me está bochando Ay, y sustenta bastante esa madre No, por eso le dio Está bochando la leche Con tres mangos maduros que no como Con tres mangos así que se coman, no hombre, ¿qué más quiere? Yo también Unos diez de estos ¿Usted no, 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 antes no llevaba los pocos para el río? No, yo no ¿De veras? No No, no, antes no 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 No